La víctima respondía al nombre de Lady Padilla, de unos 25 años de edad, la misma residía en el municipio de Pimentel. Padilla falleció la madrugada de este martes, luego de que ésta, el pasado domingo, ingeriera gramosón, con fines suicida. Hasta el momento se desconocen la causa, que llevaron a la joven mujer a tomar la fatal decisión. La joven deja en la orfandad dos niños, de 4 y 2 años de edad respectivamente, la misma recibió cristiana sepultura en el cementerio público de Pimentel. ¡Adiós, mi hija! ¡Adiós, mi hija, señores! ¡Adiós, mi hija!